¡Suscríbete al canal! Día 28, viernes día 28 a las 9 de la noche, tenemos podcast con Daniel Aguillen, ¿vale? Mañana, no, no creo que no lo subimos, no, me dijo Marco que lo iba a subir mañana, mañana va a subir ya una historia incluso diciendo que va a estar el viernes con nosotros. Así que, chavales, viernes 28 a las 9 de la noche, yo como siempre me conectaré un ratito antes, un poquito antes, un cuarto de hora, 20 minutitos, una cosa así más o menos, y tenemos a Daniela a partir de las 9, ¿vale? Podcast rapidito, sobre una horita más o menos vamos a estar con ella, y eso es todo, chavales. Vale, esa es la noticia que obtengo, que así se llama el streaming de hoy, tenemos nuevo podcast, pasa que te cuento, pues esa es la noticia. Esa es la noticia, vuelvo a repetir, viernes día 28 a las 9 de la noche, tenemos podcast con Daniel Aguillen, ¿vale? Yo me lo voy a ir preparando ya, pero admito sugerencias, admito preguntas, va a hacer un podcast, como digo, no excesivamente largo también porque es su día de descanso y toda la historia, entonces tampoco la quiero entretener mucho, así que nada, haremos un podcast como yo suelo hacerlo, ¿vale? Indagaremos un poquito sobre ella y ya iremos un poquito al tema de, bueno, mundial, la temporada, toda la historia, ¿vale? Así que eso, chavales, os voy a decir una cosa, Daniela tiene 358 suscriptores. Voy a refrescar la página, a ver si hagan alguno más. A ver... 358. De aquí a que haga el podcast, tiene que tener mínimo 500, os lo digo, si nos acercamos a los 1000, mejor, pero tiene que tener mínimo 500. Así que, darle caña a ver los comentarios, te veo desde niña, grande, Daniela, saludos de Colombia. Le ponemos un comentario, ¿qué le podemos poner? ¿Qué le podemos poner? ¿Qué le podemos poner? Le voy a poner, ah, bueno, no, voy a decir, te veo el viernes, no. Bueno, ya se me ocurrirá. Vale, chavales, viernes 28, viernes 28 a las 9 de la noche, vuelvo a repetir, y Rafa era un pesado, sí, cállate la boca. A las 9 de la noche, ¿vale? Yo estaré un ratito antes, a las 9, podcast con Daniela Guillén, ¿vale? Y esa era la noticia que os tenía para hoy, para el streaming. Así que eso. Decidme vuestras inquietudes respecto a ella, preguntas, tal, y bueno, igualmente me lo voy a ir preparando yo a lo largo de la semana, ¿vale? Os espero, os espero el viernes. ¿A quién se los puedo? Bueno, iba a mandar un WhatsApp diciendo a algún colega, se lo voy a decir después. A las 9, ¿vale? Viernes 28 a las 9, chavales. Aquí os veo preparar una cobolita fresquita, palomita lo que apetezca, hamburguesa lo que apetezca cada uno, y aquí estamos. Viernes a las 9. Va a ser la primera mujer piloto que vamos a tener aquí, en los podcasts. Y, y, que por cierto, me acabo de acordar que tengo que avisarlo, después de Daniela tengo otro podcast, ¿vale? Tengo otro podcast muy guapo también. Lo que pasa es que eso que le digo yo, mañana hablamos, que por cierto no lo he escrito en todo el día, ahora le voy a escribir. Y va a ser un repodcast, va a ser el primer repodcast. O sea, un podcast con un piloto que ya hemos hecho un podcast también, ¿vale? Un repodcast. Contándonos unas cositas muy guapas. Pero eso imagino que será para la semana que viene. Imagino que será para la semana que viene. Ahora le voy a escribir porque le dije, precisamente le dije, tío, estoy esperando que me confirmen lo de Daniela y ya cuadramos tuyo. Entonces imagino que será para la semana que viene, ¿vale? Os traigo un montón de cositas guapas, ¿eh? Os traigo un montón de cositas muy guapas, muy guapas. Y mira, Daniela va a ser la primera mujer piloto que va a inaugurar nuestros, nuestros podcasts. Yo, Daniela y Marco, si veis este vídeo, imagino que sabéis la norma, ¿no? Mira, mira, mira todo lo que tengo por aquí. Mira lo que tengo por aquí. Esta que está aquí arriba. Madre mía lo que tengo por aquí. Yo no digo nada. Espero que sepáis cuál es la norma y que la acatéis. No os digo más. 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 Gracias por ver el video.